El pueblo indígena Sirionó habita en los bosques de las tierras bajas de Bolivia, al sur del departamento del Beni, en específico la comunidad de Iviato, su principal actividad es la caza y la pesca, asimismo se dedican a la recolección de la miel y fruto silvestre para la subsistencia de sus familias. Aquí nos encontramos en la comunidad de Iviato, TSEO Sirionó, aquí como pueblo indígena Sirionó tenemos dos comunidades, aquí estamos en la comunidad de Iviato. El pueblo Sirionó nos dedica a la recolección de miel, a la caza y a la pesca, esas son las actividades que realizamos frecuentemente como mujeres indígenas también que somos. Y además antes nosotros los Sirionó íbamos al monte, como se dice, hacer hito, como se dice el grupo de familia, una familia, dos familias o tres, en un solo lugar se iba allá. y ahí se salía al monte, allá va un pico, se melea, se meleaba y se melea todavía, y se saca por ejemplo tres bimbos, así como se dice, de un pico, y después entre los tres se los reparte. Ahorita, por ejemplo, la tradición de la gente es ir al monte, la mayor parte de la gente va nomás al monte, la mayoría no tiene su caja. Algunos seremos los diez emprendedores que habíamos de ser en la comunidad, que tenemos las cajitas, y ahí nosotros vamos acompañando y también no perdemos la recolección de cría, y la ponemos en la caja. Salíamos los dos con mi esposo, él hachaaba, ¿no? Y yo con la vasija recogía la miel, recibía la miel. Una persona puede cazar un tatú, igual ahí en la pascana también se reparten la carne, y se come en conjunto ahí. Ahorita es igual, se practica, ¿no? Actualmente. A veces, ahorita yo voy con mis hijos a comer, ya los dos trabajamos, yo y mi hijo. Antes pues era, nos quedábamos nosotros, las mujeres, se iban los hombres solos, traían, ya nosotros salíamos a vender. Porque ellos tienen ese, esa costumbre en irse en grupo, van de a diez, de a cinco personas están así en un campamento entre cinco, a diez otros se van por otro lado, pero siempre están en grupo. Esa es una tradición de acá. Por eso es que a mí, como persona emprendedora, me gusta ir a acompañar a la gente, y ahí cuentan su historia, cómo vivían más antes, cuentan los cuentos, cómo tienen que uno melear, cómo tienen que sacar la miel. Bueno, nosotros actualmente estamos aquí, nuestra sobrevivencia es la miel de abeja, y ahorita es la época de la cosecha, donde todo el mundo sale a buscarse, porque ya todas las cosechas se han terminado, el arroz y todo eso, ahorita estamos en la cosecha de miel de abeja. Eso es muy importante para nosotros, porque vivimos de la casa y recolección, como el lema siempre ha sido del pueblo indígena sirio o no. Esa es nuestra trayectoria, ese es nuestro vivir, y vivimos aquí en la comunidad de Ibiato. Pero nosotros hemos visto que así es más mejor también para que, porque a veces cuando uno va al monte le llueve, en cambio así en caja uno va y revisa las cajas, lo pone la fecha, qué día va a ir a melear, planifica para ir a melear, y así podemos, y se saca más miel así produciendo en caja, y así también no deforestamos el medio ambiente. Este procedimiento, la función más que todo es multiplicar para tener más cajitas, yo hago la multiplicación en los enjambres, a eso me estoy dedicando, porque me voy con la gente a melear hacia el monte, y ahí aprovecho de sacar las crías y poner en cajitas, para que tengamos ya acá en la casa, ya no entremos mucho al monte, y así podamos tener cosecha cada tres veces al año. También no es por ir al monte a sacar miel, es por compartir así, por ejemplo, se caza un animal, ahí se comparte. Aparte de hacer la recolección de miel, se dedica a la caza, a la pesca, a la agricultura, y cuando se va al monte, quedan hasta una semana, depende de cómo le van a esta semana, si llenan todas sus vasijas, se venden después de tres días, ya todas las vasijas llenitas. También es por los recursos económicos que entra para la familia, porque es harta miel que uno saca, y con eso nosotros nos ayudamos para la alimentación que uno se tiene que comprar a veces en la ciudad. Las mujeres sirionós actualmente cuentan con un emprendimiento productivo propio, son ellas mismas que trabajan en la producción, recolección de miel nativa, cuentan con sus propios apiarios que se encuentran dentro de la selva a kilómetro de distancia de la comunidad, lo que hace un proceso natural la recolección de miel. La cosecha de la miel, de la recolección de miel, ahorita en mayo la gente está yendo a hacer hitos, como se dice, cuando va un grupo de hermanos sirionó a cada zona, a la melea, y nosotros venimos así con la familia a hacer un, por un día, hacer la cosecha de miel de 20 cajas, de un apiario, de un meliponario, el apiario es de la extranjera, y meliponario son de las nativas, de las abejas, esas negritas que no pican. Y era lejos, pero sufríamos hartísimo antes, hartísimo se sufría, que no había ni agua, agua buena para llevar, para tomar por allá, y ahora ya sabemos ya, todo, ¿no?, se lleva agua, ahorita no hay agua buena en ningún lado, ahorita por el, por el este, por el campo, la agua fea, por el veneno que ha hecho agua. Son mujeres emprendedoras, que fortalecen económicamente, a mejorar su calidad de vida familiar, ahora son ellas mismas, las que llevan adelante, el manejo de sus propios apiarios, así como la venta de la miel directa. Nosotros, por ejemplo, participamos en las ferias productivas, aquí siempre se hace una feria para la fiesta del 2 de agosto, y también llevamos a la ciudad de Trinidad, para su fiesta de la Trinidad, para el 18 de noviembre, o nos invitan así a una feria cuando se abren las ferias productivas, eso, nosotros participamos, yo siempre he participado en las ferias productivas también, él llevó mis productos. Como mujeres nosotros salimos a la ciudad, a la ciudad de Trinidad, a veces tenemos pedido, ya vamos, como tenemos un poco más de conocimiento, nos vamos a Santa Cruz a colocar nuestra mielcita, somos nosotros las que ya hacemos el negocio como mujeres. Antes solamente nosotros acompañábamos, sacábamos la miel, y nos quedábamos en la casa, y ellos ya hacían las actividades, traían los biberesitos, y ahora ya nosotros como mujeres, ya somos las que sobresalimos. La distribución de miel se vende ahí en el mercado, o puede ser en una feria, y la gente viene a la comunidad de la ciudad, y la gente viene a buscar miel aquí a la comunidad, y también tenemos pedidos, también la alcaldía ahorita está comprando miel. Con eso lo hemos sanado, digamos también de la gente, de la enfermedad esta del COVID-19, bastante han sanado a las personas con la miel, con el jeborá, la chicha de la miel, el hijo de la miel, todo lo que es el jeborá, el polen, todo lo que es aprovechar todo lo que tiene la miel. La miel ha salido ese proyecto para que nosotros trabajemos aquí en la comunidad, va a llegar un proyecto, dice, de las cajas, para que trabajemos, en eso estamos ahorita, para trabajar en el grupo de mujeres, porque ya nosotros sabemos sacar la miel. Bueno, el rol de la mujer es de igual a igual, ahora pues ya todo el mundo trabajamos igual, nosotros hacheamos el árbol y lo tumbamos, le hacemos el hueco y ya la mujer está exprimiendo y está colando la miel, es el mismo rol que nosotros hacemos, tanto en la casa y pesca también, todos participamos entre hombres y mujeres. Como mujer, en el ámbito, siempre luchando por un bienestar hacia la mujer, para que no seamos vulnerados nuestros derechos, como lo hacían más antes, porque no conocíamos la ley, no conocíamos la constitución. Agradecerle a las mujeres las actividades que se están realizando y quisiéramos invitarle a algunas señoras que puedan venir a mirar las artesanías, la vivencia que vive el pueblo sirionó aquí en el Iviato. Las mujeres sirionós, a través de diferentes emprendimientos, demuestran como ejemplo a seguir con sus actividades que desarrollan, exponiendo que también pueden ser líderes con sus emprendimientos económicos en la economía y soberanía alimentaria para nuestro Estado. Y también nosotras como mujeres somos productoras de miel nativa de la señorita, queremos ser una pequeña empresa como mujer, esa es nuestra visión ahora como mujer, estoy llevando adelante la producción de miel de señorita, producir en grande. Queremos a futuro que cada mujer tenga 3.000, 2.000 cajas ya con criaderos y para cosechar, y ese es el fruto que vamos a tener de eso, también vamos a sustentar y no vamos a vivir como vivíamos antes. El primer mensaje para las hermanas, para los pueblos, es echarle ganas, aprovechar la potencialidad del lugar, como se dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos la potencialidad del monte ahorita nosotros, harta floración, y tenemos que aprovechar, saber aprovecharlo, porque de ahí mismo nos saca de apuro, como se dice, de ahí mismo sale el recurso para poder vender y así mismo manejar nuestro propio recurso. Por ejemplo, yo he venido, no voy a ayudar a mi esposo, y a veces yo vendo unos 10 bimbos de miel, así hacen pedido en la ciudad de Trinidad o de La Paz o de Cochabamba, ¿no? Hacen pedido, y ya yo tengo, como se dice, ahí el recurso para poder salir adelante ahí a hacer unas compras, y ya uno no tiene cómo decir, estar pidiéndole a su marido la plata, porque ahí está el negocio, como se dice, ahí está la miel, y uno agarra y lo vende. Invítale con el mayor respeto para que puedan admirar nuestras tradiciones, lo que se vive aquí en la comunidad de Iviato, pueblo indígena sirio, ¿no? Les invitamos que vengan a conocer nuestra cultura, cómo las meleamos la miel, cómo vivimos acá, la tradición de acá es bonita, y es bonita también la comunidad, les invito que se aproximen acá, que no está muy lejos de la ciudad de Trinidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!